Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Vice Con ustedes como siempre para traerles las informaciones, las noticias picantes Tanto a nivel local como internacional Señores, suscríbase, active la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta, dale a me gusta Y comparte este contenido, señores Y hombre, para que me ayuden con el posicionamiento Miren, muchas cosas pasando en el ámbito de la farándula y de la música Y miren, hay algo, hay algo que está aconteciendo y que está pasando Y hay que tocarlo Y es, señores, que Y es, no sé si se acuerdan Del vainita de Chupamela El que sustituyó a Papera El novio del que él se hace llamar en Instagram Señor Jiménez Él se hace llamar en Instagram Señor Jiménez Él tiene que que es bloguero Y par de cosas Él se hace famoso y salta Por esa relación Por él haber contraído una supuesta infidelidad Él había participado en eso Entonces Él Él Había Había básicamente Había sido robado Hace par de días De hacer un millón en prendas Y noventa mil En efectivo Dice el señor Se llevaron mi carro Y Lo dejaron en la ecológica Señor Tú sabrás En verdad Él ponía ahí Dice ahí En mi propia casa Esto es frío, señor Él decía Dice ahí Me quitaron mis prendas Mi carro Todo mi dinero Él lo ponía Ahí Esa vez Eso hace semanas Señores De eso De 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 ese De ese proceso Y Señores Él decía Coño Me atacaron Y demás Pero miren Se ha hecho mirar algo Que lo vincula con el doctorcito Acuérdense que él y el doctorcito Eran bien panitas De hecho Luego que acontece esto Él vuelve y resube Las imágenes De los Del video De que está el preso Y demás Y él es amigo del doctorcito El amigo del doctorcito Entonces Vuelve y digo Él había hablado de eso De que había sido asaltado Y demás En un video Un ejemplo Véanlo ahí Con el doctorcito Míralo ahí Vamos Vamos a verlo Con el doctorcito Vamos a verlo Con el doctorcito Vamos a verlo Vamos a verlo Con el doctorcito Vamos a verlo Miren Ahí está todo bien una promoción cuando cuando se han molido de papera papela y el hombre mire 3 23 entonces él él había subido esto mire escuche en verdad 2 patrón tenga todo franquil entregar el tema normal me montaron en mi carro en mi propio carro ellos se montan como cara de ellos como yo se lo vendí se montó una alante me movían para atrás me movían para atrás me dio otra galleta con la pistola otra galleta me dio con la pistola me dice quítate todo mamá con lo que te falte él subió un video pero el video no tiene audio pero él hablaba sobre esos supuestos robos y demás que él había subido entonces el día de hoy él sube esto vean piroseguridad abriendo la puerta normalito abriendo la puerta desde que mi carro sale yo la cierran automáticamente y me y me está viendo ahí lo que él subió para elevar la puerta para elevar la imagen de los tipos cuando estaban asaltando y demás entonces él decía lo siguiente porque luego de ver el video de Luis de ayer él hace una comparación con quien básicamente lo asalta con quien básicamente había entrado a su casa y había sustraído sus prendas su dinero y su vehículo dice él señor yo sé que no fue él te lo juro que no no quiero sonido ni nada que Dios me quite todo lo que es redes mejor te lo juro pero cuando me atracaron no supe qué hacer y no publiqué nada por miedo y hasta hoy ando moca pero no con mi gente cercana señor perdónenme pero yo no creo nada de esto porque subió los videos y y la vaina el video que sale ayer de Viral de Luis él hace una comparación con él y él hace un vaina y se ve algo idéntico señores entonces dice el señor perdón por todo el mal que te he hecho pero yo confío mucho en mi gente y más a la que dejo entrar a mi casa a mi vida personal pero yo quiero yo quiero en mi último sentido pensar que no fue él de verdad señor perdí un millón de pesos en prendas ese día más de 90 mil en efectivo y fue un esfuerzo yo tener eso como ahorro para cualquier negocio o emergencia de mi futuro señor dice no me escriban ni me mencionen en nada por favor no estoy en condiciones emocionales ahora mismo no estaré activo él era muy cercano al doctorcito y él básicamente hace aquí en alusión en que supuestamente en que supuestamente quienes cometieron todo esto y quienes están vinculados en este lío del doctorcito él hace la comparación y él da a entender que supuestamente fue esa persona que lo asalta a él dice ahí eso fue cuando me esperaban en mi casa ponía a él y él le manda una conversación a él dice ahí el hueso eso fue que lo atracó a ellos él mismo y básicamente miren él era muy cercano al doctorcito hay que decirlo y básicamente él hace esta vinculación ahí es un bobo miren porque es un bobo porque si siguen apareciendo testigos de gente que fueron asaltadas de gente que básicamente les robaron señores es un bobo dice aquí Bebetor Dollar dice algo es muy fácil querer pintar una pantalla para crear contenido noticias resulta fácil de dar cuando no es tu sangre la psicología dice que las personas que sacan lo mejor de ti y te hacen fuerte en realidad tu debilidad mis hijos a veces habemos buenas personas que tomamos malas decisiones eso no significa que sean malos significa que somos humanos los errores son dolorosos pero la única manera de descubrir la realidad mi filosofía siempre ha sido incluso aún esté mal tus hechos te protegeré y me mantendré a tu lado sin importar mis hijos son mis hijos considero y simpatizarse con los sentimientos de los demás es una situación devastadora para ambos pero si miren es lo que les digo miren si el señor Jiménez como él se apoda en Instagram no sé el nombre del real nunca me lo sabía ni cuando le iba a ir sube esto borró borró todas la la vaina borró todos señores de 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 él todo lo que lo vincular a él es bobo y coño vuelvo y digo nadie quiere pensar que una gente cercana a uno le ha hecho un bobo dame a ver que dice la pomposa aquí la maldita ropa no hace una maldita educación no hace unos valores andan en saco y colbate y andan haciendo cosas peores que lo que hacen los hijos míos que no han hecho nada en la vida con los hijos míos no se metan que los saquen de las redes sociales para eso mismo voy a estar hablando de sus hijos pero un video largo pero si ciertamente señores esto se pone color de hormiga por un lado el doctorcito ve un chile a luz porque básicamente lo están desvinculando diciendo no él no estaba ahí que si o que pero hay un agravante que son las almas de fuego a mí me gustaría hablar con un abogado de esto voy a decir contacto a un abogado para hablar sobre eso pero ciertamente señores de verdad y hay que decirlo y vuelvo repito el doctor Nastra debe tener su mente tranquila y sentido que él hizo todo lo posible porque su hijo fue una persona de bien porque su hijo de bien y hay algo señores que lo dijo le escuché anoche no hay un manual no hay un manual de como criar a los hijos y como dice los hijos son una lotería señores los hijos son una lotería por más que tú digas no lo voy a criar así que si o que ya cuando ellos son mayores y demás señores ahí ya tú no tú no tienes control de ellos tú no tienes control de ellos y coño el doctor Natra no fue hoy a la audiencia no fue a la audiencia imagino por el dolor que debe estar pasando no es fácil el verse involucrado en este tipo de situación y señores amigos cercanos del doctor Natra básicamente alega alega que supuestamente lo mismo que cometieron el hecho el asalto y demás fueron lo mismo que lo atrascaron a él quiero ver sus opiniones bye bye no